Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fiuero, fiuero! ¡Si, señores! Tiene el centro Nuevamente tapotando el puño de Martín Barrios Las chineritas que se querían atentar ahí Le meten las piernas Mandan a correr al capitán Le van a meter todo ¡El tiro! ¡No! ¡Para donde Raúl Barrios! Aguantó metralla y meramente el de Pozlán Empujando con todo Mándan a correr al capitán Le van a meter todo ¡El tiro! ¡Para donde Raúl Barrios! Aguantó metralla y meramente el de Pozlán Empujando con todo ¡El tiro! ¡Para donde Raúl Barrios! ¡Sekido Pabarrios! ¡Ajajajaja! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!